Ay Juana me choque, tú me tienes puesto Juanita me choque, tú me tienes puesto A darme un beso, cuando me acuesto A darme un beso, cuando me acuesto La quiero y la quiero, y que me lo quita La quiero y la quiero, y que me lo quita Yo me la llevé, de esta muchachita Yo me la llevé, de esta muchachita De esta muchachita patijo Ay caramba que no hay que averiguar Ay caramba que no hay que averiguar Ella me quiere o me tiro al mar Ella me quiere o me tiro al mar Las mujeres son como las avispas Las mujeres son como las avispas Si las patas mueran, si las pietas pican Si las patas mueran, si las pietas pican Coleccionista típico punto com Ahora pican ese acordeón ¡No te he ido, no te he ido! ¡No te he ido, no te he ido, no te he ido! ¡No te he ido, no te he ido, no te he ido! ¡Ay, de tu boca yo quiero! ¡Ay, oye, mami, yo quiero! ¡De la rubita yo quiero! ¡Ay, de la Gigi yo quiero! ¡Ay, de las ladies yo quiero! ¡De la morena yo quiero! ¡De la gordita yo quiero! ¡Ay, de tu boca yo quiero! ¡No te he ido, no te he ido, no te he ido, no te he ido! ¡No te he ido, no te he ido, no te he ido, no te he ido! ¡Bueno, comprasito ahí, garajo! Guanamecho, Winston Music, una vaina bien.